La calle Solano, una de las calles que últimamente se está volviendo muy canavaresca porque en este local se visten muchas agrupaciones que concursan el Falla. El año pasado fue África y este año se presenta de nuevo al concurso con la música de un gran autor y que este año creo que tampoco lo va a dejar un mal saludo de boca, casi nada. Pepito Martínez, vamos con ello. Este señor que tengo la hito mía es Pepito Martínez, que este año es su segundo año con esta agrupación pero que también ha hecho y ha realizado la música de una xilicota muy viñera. Tuvimos la suerte el otro día de verlo, estaba en el Gran Teatro Falla, los seguidores de Arturito. Pero ahora vamos a hablar de La Comparsa, que este año viene otra vez con tu música. El año pasado el Paso de África era como aficionado, una maravilla. Y este año espero que sea todavía mucho mejor, ¿no Pepito? Bueno, hombre, eso vamos a intentar, o he intentado yo también que esté a la altura del año pasado. Creo que para mi gusto se ha superado al del año pasado, pero vamos, eso el que lo tiene que valorar va a ser respetable, ¿no? Y la afición, ¿no? Y espero que esté a la altura, como te he dicho antes del año pasado. Y estamos muy ilusionados, a pesar de que estamos cantando en los últimos tramos del concurso de preliminar, pero que vamos con mucha ilusión y esperamos que esté a la altura y que el respetable lo agradezca, porque creo que vamos a sorprender bastante. El año pasado se sorprendió mucho con África, es una agrupación que venía muy bien afinada, con unas voces increíbles. Este año hay fichajes, porque uno de ellos, como Ale, que se marchó a La Comparsa de Juan Carlos, pues hay que suplir esas bajas, ¿no? Esas cosas. Hay gente también que pilla bien, ¿no? Hombre, las bajas siempre, cuando son bastantes bajas, como las que hemos tenido, que son seis bajas, tres bajas, porque se han ido a otras agrupaciones, y otro porque por medios laborales, y otro por cosas de males y eso, pues seis bajas hay que después superarlas, y gracias a Dios creo que los que han entrado nuevos se han adaptado muy bien al grupo y lo están haciendo bastante bien, y creo, como te he dicho antes, que va a sorprender este grupo. Pepito, me has comentado que cantar a lo último del concurso puede hacer que la espera se alarga, ¿no? Y ahí hablando con Nani Migueles, comentaba que tenía sus ventajas, cantar a los primeros, porque nadie te pisa las letras, pero también a los últimos, porque ya uno ya ha escuchado a los compañeros, ¿no? Uno que es un poquito, como Pepito, que ya puede venir un poquito de huerta en el mundo de Canadá, que nunca se viene de huerta, ¿qué opinas sobre esto? Hombre, el año pasado nos tocó el primer día, y eso la verdad que no lo deseo para ningún año ni para nadie, porque el primer día, ¿qué pasa? Que la primera comparsa, no se sabe cómo va a puntuar el jurado, y te coge un poquito de sopetón. O sea, prefiero cantar como nos va a tocar este año, que es el penúltimo día, y que sí, que te pueden pisar muchos temas, que dices, cago la más, que este tema ya lo tenemos que guardar ahí, o por lo menos, por lo menos, aunque no sea igual escrita como lo puede llevar otro, pero la verdad que te se quedan letras en el tintero por culpa de cantar tan tarde. Pero la verdad que yo estoy muy contento de que hoy nos haya tocado el día 30, y vamos, es que nos toca el mismo día de medio siglo, el día 30. Es una coincidencia, pero que la verdad que ha coincidido. ¿Qué lo vamos a encontrar en el teatro, esta agrupación? ¿Qué lo representa? ¿Qué vamos a poder disfrutar? Bueno, vamos a representar, como lo vais a ver, vamos el rey de un carnal, que vamos a tratar de solucionar, bueno, vamos a tratar, es la palabra, de que las cosas se hagan, porque en verdad se está llevando por un camino el carnaval de que no lo vemos bien. Entonces nosotros venimos a tratar de solucionarse los problemas, a ver si somos capaces de poder solucionarlo y que se le ponga un poquito mano a la obra en lo que le vamos a contar y lo que le vamos a cantar y que en años venideros se vaya solucionando estos problemas. Pepito es de las comparsas bien cantadas, reposaditos y sin chillar mucho, como a veces en los mentideros cannavalescos se están criticando algunos sectores. Nosotros vamos a ir como, vamos, mi comparsa nunca lo va a escuchar chillar, va a ir súper afinar y por eso siempre, esto es una de las cosas que cuando canta tan tarde, sabes, va con más nervios, porque está viendo pasar todas las comparsas punteras y te va gustando una y te va gustando la otra, porque ya de la tuya ya está ya harto, ¿no? Pero vamos, la comparsa va a ir súper afinar y yo creo, y te vuelvo a decir, que va a sorprender bastante. Y de los seguidores de Arturito que decimos, el pasador es magnífico, yo no tuve la suerte previo de escucharlo y seguimos también, acompañamos a la agrupación hasta el Falla. ¿Y el pase cómo lo viste de afuera? Perfecto, perfecto. Lo hicieron fenomenal y estoy muy orgulloso de haber puesto música a esta gran chirigota y les deseo, les deseo todo lo mejor y que, vamos, ojalá llegue a lo más alto. No, hombre, esperemos, esperemos. ¿Quién sabe, no? El gusto de los que están arriba, claro. Pues vamos a seguir disfrutando de esta gran agrupación del puerto. Qué bendita puerta, ¿eh? El puerto es maravilloso y qué grandes agrupaciones. A través del puerto y fíjate los mar, ¿eh? Como el otro día. Se han portado bien, me gustó bastante. Bueno, ¿seguimos disfrutando con esta gente? Hombre, claro. Bueno, coméntanos un poquito el maquillaje de estos compasistas. Pues va representando un personaje un poco macabra o joker y lo que lleva es una base clara con unas cejas en plan mal, de mal o de persona mala y nada, un color y que se vea que vaya con el tipo, que el tipo es muy colorido y poco más. ¿Qué tiempo aproximadamente, Anabel, puede trabajar cada componente? El tiempo, unos 40 minutos, 45 minutos. Sí, maquillaje bastante elaborado. Este señor que tengo a mi izquierda, Pepe Marchena, ha sido corista muchos años también. Muchos años de corista. Con Andy Miguel, ¿eh? Pero este año está, más que nada, el apartado comparsista, ¿no? ¿Se puede decir? Comparsista y posicionando el reino de Don Carnar. En el reino de Don Carnar. En la aventura del reino de Don Carnar, de la comparsa. La comparsa de Pepe Martínez, de Pepito el Guitarra. Efectivamente, hemos estado antes con Pepe. Está ilusionado, dice que lo va a sorprender mucho. ¿Qué ha visto tú de esta comparsa? De esta comparsa, yo en realidad tampoco tengo mucha experiencia de vivir comparsa. Sí, de, por supuesto, de seguirla y de ser un aficionado y de aprender mucho de las comparsas. De hecho, yo de pequeño empecé gustándome las comparsas. Lo que sucede es que una vez que te metes ya, como parte, digamos, protagonista, pues es un sitio, una comparsa en concreto, donde el estilo y la forma de ser de Pepe influyen mucho. A todo el resto, la modestia, las ganas de trabajar, las ganas de pedir la opinión. No son ese tipo de agrupaciones que las hay, que es muy respetable, donde se toman decisiones, donde se impone, donde hay autoritarismo. Aquí prácticamente todo se consulta, todo se habla y entonces la comparsa es muy participativa. Pero a pesar de todo, se trabaja mucho y el resultado yo creo que es lo que van a ver hoy todos. Vamos, es un resultado que parece inmejorable. Pregunta obligatoria. ¿Cómo viste, Ana de Migueles, el coro? Te voy a preguntar. El coro de Ana de Miguel es bien, bien lo que es el estilo de... que es lo que él pretende, ¿no? Yo lo estuve escuchando ayer y bien, la verdad, con mucha fuerza, ritmo, la instrumentación adecuada, como siempre, bueno, hacíamos en su momento y él hace ahora. Entonces es importante, ¿no? También todo eso. Yo creo que el resultado es muy bueno. ¿El gusanito del tango se tiene siempre? Se tiene el gusanito del tango y también el gusanito del carnaval. Y este año, después de un cierto paréntesis, pues me he satisfecho con la comparsa, por supuesto. Pues veremos a Pepe ver en las tablas del gran teatro Falla. Oye, pues en coro, ¿por qué no? En esta comparsa, en cualquier ocupación. Puede ser, pero de momento yo, siendo autor, me conformo totalmente. Hombre, me logro, me logro totalmente mi afición por el carnaval. Pues de verdad, te lo digo de corazón, me alegro mucho que esté otra vez unido a esta fiesta y que seamos muchos años más. ¿Y por qué no? Te veamos una batea o con la comparsa, ¿no? ¿Por qué no? Te has hecho un pibe todavía, hombre, por favor. Por supuesto que sí. Muchas gracias por lo deseo. Por lo de pibe. Por lo de pibe no, por lo de serio. Por lo de pibe no. Y aquí despedimos a esta comparsa, a la comparsa El Reino de Don Carnal, con la letra de José Machena Domínguez y de Ramón Manuel Ruiz Lorenzo y la música del gran Pepe Martínez. Bien, estupendo. Pepe, gracias.